Por otro lado, le cuento que María del Rosario Melgar fue absuelta del crimen del ex asesor de gobernación Víctor Rivera, pero deberá seguir en prisión porque hay otro proceso legal abierto en su contra. María del Rosario Melgar quedó absuelta de los delitos de asesinato en grado de autora y asociación ilícita por el Tribunal Sexto de Sentencia Penal. Los jueces consideraron que el Ministerio Público no pudo probar dichos delitos que le atribuía a la acusada. Por asante, la Fiscalía había solicitado en su contra 36 años de prisión. Melgar estaba vinculada a la muerte del investigador venezolano Víctor Rivera, luego de que el Ministerio Público las indicara de haber informado cada movimiento de Rivera que permitió a los sicarios cometer el asesinato. Supuestamente ella había recibido más de 100 mil dólares, los cuales fueron depositados en las Bahamas. Víctor Rivera fue asesor de seguridad durante los gobiernos de Álvaro Arzú, Alfonso Portillo y Óscar Berche. Fue asesinado el 7 de abril del 2008 en la zona 15 de la ciudad de Guatemala. A pesar que Melgar fue absuelta por este caso, permanecerá en prisión preventiva, ya que deberá enfrentar nuevamente a la justicia por el caso de una ejecución extrajudicial ocurrida en la cárcel El Infiernito, en Escuintla. Lupita Natareno, Azteca Noticias.